A continuación, un toque de la cultura rusa. Buenas tardes, estimados televidentes. Cada año, el 9 de mayo en Rusia, se festeja el Día de la Victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Guerra Patria, como nosotros llamamos de los años 1941-1945. Para nosotros es un día sagrado y también es la fiesta más sagrada de todas las que tenemos porque no hay casi ni una familia en Rusia y en antes la Unión Soviética que no ha perdido alguno de sus miembros, sus familiares. O en el frente, combatiendo con las tropas de los nazistas, de los nazis. Y también defendiendo en otras áreas. Y también muchos han muerto en los campos de concentración. Por eso, nosotros también festejamos a los caídos en esta guerra porque eso fue la guerra de sobrevivencia. Resulta que en los planes de Hitler fue el exterminio de la Unión Soviética de antes, digamos, la población y de los rusos especialmente. Por eso, cuando empezó el día 22 de junio de 1941 esta guerra, para nosotros fue la Gran Guerra Patria, casi toda la población masculina se fue al frente para defender a sus familias y a su patria. Y hoy les presentamos un documental sobre las manifestaciones para rendir homenajes y recordar a los héroes de la guerra, a los soviéticos, a los rusos en aquel entonces. Esta iniciativa, que se llama El Regimiento Inmortal, surgió hace mucho, en 2012. Pero obtuvo un apoyo no solamente en Rusia, sino en todo el mundo, sobre todo en los lugares donde viven los rusos actualmente. Los últimos sábado y domingo, estas marchas del Regimiento Inmortal han pasado en la mayoría de las capitales europeas, también en Washington, en Nueva York, en Buenos Aires, en México, en todas las partes del mundo. Y solamente la marcha del Regimiento Inmortal en Moscú tuvo la participación de un millón de los habitantes de los moscovitas. Y para nosotros es un hecho tan importante porque eso demuestra que no hemos olvidado a nuestros parientes que sacrificaron sus vidas para que nosotros podemos seguir viviendo. Entonces, disfruten, por favor, de esta película. La mayor alegría para mí fue la noticia de la derrota de los alemanes en las inmediaciones de Moscú. Eso significa que la guerra acabará pronto. Querida, luchamos contra el enemigo hasta la última gota de sangre. Estoy en el hospital, pero no te preocupes, no es nada. La bala que me hirió le salió cara a los nazis. Mandé al otro barrio a seis soldados alemanes y tomé prisioneros a otros tantos. Pronto volveré con mis camaradas y seguiré vengándome del odioso enemigo. Por nuestra tierra, por nuestra familia, por ti. Te sigo queriendo y conservo la esperanza de verte pronto. Cartas desde el frente, con letra poco clara y casi reducidas a polvo. En ellas está la historia viva de la gran guerra patria como se la conoce en Rusia. Gracias a estas cartas, la gente sigue hoy encontrando a sus familiares. En nuestro documental contamos cuatro de esas historias. Juan, ¿esta carta de quién es? Era para mí. ¿De quién es? De una amada mía. ¿Cómo? De una novia. ¿De una novia? Vaya. ¿Era de Rumanía? Fue al final de la guerra, ¿verdad? Iván Lotisov tiene 96 años. Combatió durante toda la guerra. En su archivo personal conserva, sobre todo, cartas de muchachas. Me envió una carta y una fotografía. Me dijo que quería que nos escribiéramos. Saber de mis hazañas en los combates. Era muy guapa. También servía en el ejército, en Novorossizk. Estábamos en la misma ciudad, pero no llegamos a vernos. Después, en la universidad, conocí a otras chicas. No debí interrumpir mi correspondencia con ella. La ofendió y se lo reprochan a esta carta. Había otra, llena de ternura. Pero esta dice... Iván, he decidido escribirte. Tus palabras me dejaron helada. Nunca he sentido tanto dolor. Ella era una muchacha muy guapa. Me levantaba el ánimo y todo eso. Me escribía con muchas. Cuando nos ordenaron descansar y después a renudar la marcha. Qué alegría recibir tu carta en un momento así. No sé cuándo podré contestarte. Tatiana Vasilievska ya es editora. Hace unos años tuvo la idea de reunir en un libro las cartas que los soldados enviaban desde el frente. Cuando empezamos a buscar cartas, era fácil encontrarlas en las bibliotecas regionales. Los etnógrafos nos decían a quién acudir, quiénes eran los que tenían esas cartas. Es decir, la gente las leía. Se sentía orgullosa de poseerlas. Los amigos y los vecinos sabían que existiese correspondencia. Nos ayudó mucho que se pasara la voz. Ahora el libro consta de dos grandes volúmenes de cartas, memorias y diarios de una geografía muy amplia. La editorial de Tatiana recibe testimonios de la guerra desde muchos países. Son cartas que reflejan la cruda realidad de la guerra. Cartas que tanto te oprimen el alma como refuerzan tu fe. Llenas de amor a la patria. Cristina Kosach estuvo dos años prisionera en Auschwitz. Compartió su recuerdo sobre aquella época con su nieta Larisa, quien decidió dejar por escrito las historias de su abuela. Las barracas de Auschwitz se usaban para el ganado. Allí es donde nos instalaron. Había tres niveles de literas con colchones de paja muy sucios. En cada colchón se tumbaban tres o cuatro mujeres. La paja estaba muy desgastada ya y las mujeres estaban acostadas encima de una madera áspera con gruesos nudos que se clavaban en su piel. Pero lo peor eran las humillaciones. Un día los nazis obligaron a un grupo de personas a trabajar desnudas bajo un intenso frío. En dos horas la gente estaba completamente helada. El trabajo se detuvo. Entonces los nazis les pegaron con palos y quienes no soportaron el castigo y se derrumbaron fueron enviados a la cámara de gas. Mi madre, que aún estaba viva, sabía que le esperaba el mismo destino. Me intentaba tranquilizar diciendo que ya había vivido bastante. Sentía lástima por mí, por todo lo que aún me quedaba por soportar. Al día siguiente, por la tarde, vi que de la chimenea del crematorio salía fuego y humo. Allí incineraron a personas inocentes. Incluida mi madre. Le pedía, abuela, cuéntame algo sobre la guerra. Y me contestaba, ¿qué quieres que te cuente? La guerra es algo horrible. Además, me enseñó un número tatuado en el brazo. Me decía, mira esto, es lo que me queda del campo de concentración. También llevaron al campo de concentración a la suegra y a la hermana mayor de mi abuela. Ahí pasaban cosas horribles. Solían poner a la gente en filas al frente del crematorio. Luego hacían cálculos, por ejemplo, decían quemar cinco de cada seis personas y al sexto, dejarlo vivo. Entre la gente a la que quemaron de la primer fila estaba su suegra y entre los asesinados de la segunda fila, su hermana. Todo sucedía ante los ojos de los demás. La presión psicológica era tan fuerte que era imposible de aguantar. La abuela decía, cada vez que me ponían enfrente de aquel crematorio, pensaba que había llegado el fin y que jamás vería a mis hijos. Decía que hubiera preferido que la matara nada más al llegar. Hola, abuela. Mi abuela era una persona muy buena. Nos crió a todos, crió a mis hijos y a los hijos de mi hermana. Siempre podíamos dejar a los niños con ella. Sabíamos que cuidaría de ellos. Se enfadaba cada vez que le gritábamos a nuestros hijos. Solía decir, Dios mío, con todo lo que aguanté, a ustedes jamás les alcé la voz. Así que, ¿por qué le gritan a sus hijos? Era algo inaceptable para ella. Un día publiqué la historia de mi abuela en Internet. Entonces, Tatiana contactó conmigo al día siguiente. Me impresionó y me dejó gratamente sorprendida. Esas pocas palabras bastaron para darme a entender por lo que tuvo que pasar su abuela. La historia de su abuela que ha escrito es totalmente increíble. Hablamos de una persona que ha visto morir en el crematorio a su familia. Sinceramente, al leer su historia se me saltaron las lágrimas. Empecé a leer sobre la historia del campo de concentración de Auschwitz. Fue una tragedia para todo el mundo. No hubiera querido pasar por ello. El campo de concentración de Auschwitz fue el más terrible de todos los campos de la muerte. Por supuesto, esa gente vivió tragedias insoportables, porque a pesar de trabajar muy duro, fueron sometidos a pruebas, experimentos y maltratos. No es forma de ganar una guerra. Fue una verdadera salvajada jamás vista en toda la historia de la humanidad. Salieron a la luz los peores atributos del ser humano. Y es que el fascismo, al igual que la guerra, hacen aparecer esos atributos. Tanto me llegó al alma su historia, que acepté su petición de participar en la marcha del Regimiento Inmortal, llevando una foto de su abuela. En Rusia, la marcha del Regimiento Inmortal lleva ya varios años celebrándose. El 9 de mayo, la gente sale a las calles de ciudades y pueblos, llevando los retratos de sus familiares que participaron en la guerra, los que murieron y los que sobrevivieron. Ese tipo de marchas se celebran en más de 50 ciudades por todo el mundo. Larissa vive en Estonia. Tenía un gran deseo de que alguien llevara el retrato de su abuela por las calles de Moscú. Su sueño se hizo realidad. Hay tantos retratos, tantos familiares, tanta gente, y todo el mundo se siente feliz de poder llevar el retrato de sus familiares y de que, de algún modo, nadie ni nada quede en el olvido. Me gustaría que las generaciones venideras siguieran recordándolo. El padre de Olga Bármina murió en la guerra. Lleva 70 años guardando cuidadosamente sus cartas desde el frente. Por ella supo que su padre tenía hermanos. La guerra los separó. Pero hace unos años le encontró su sobrina, que resultó ser Tatiana Bontayevskaya. Esta carta está muy bien. Me dijo que en una de sus cartas contó lo que sucedió al pisar la península de Kerch. Sí, le escribió una carta a mi madre. Decía, Nina, si salgo viva de esta, nos mudaremos a Crimea sin falta. Querida Nina y querida hijita Olga, lo más insoportable de esta guerra es estar separado de ti y de nuestra hija. Siento no poder ver cómo crece nuestra hija, cómo aprende a andar y hablar. Ahora estoy en Crimea. Es una tierra bendita por Dios. Las amapolas a mi alrededor están en flor. Toda la tierra está cubierta por una alfombra roja. Me cuesta creer que por aquí también anda el enemigo, acabando con todo lo vivo. Cuando derrotemos a los nazis, te traeré aquí junto con Olga. Aquí seremos muy felices. Pasearemos por los campos de amapolas disfrutando del silencio. Cariño, te mando un beso muy fuerte. Cuídate mucho y cuida de nuestra hija. Volveré pronto. Atención, habla Moscú. Las fuerzas armadas de Alemania han atacado las fronteras de la Unión Soviética. Cuando anunciaron el inicio de la guerra, mi padre enseguida se fue a la oficina de reclutamiento. Era comandante de pelotón. Tenía el rango de sargento primero. Lo mataron enseguida. Murió del impacto del fragmento de un proyectil. Sus amigos me escribieron. Murió en el acto. No sufrió. Buscamos el lugar donde lo enterraron, pero no lo encontramos. No consta en ningún lado. La salud no le permite a Olga Bármina visitar la tumba de su padre. Por eso pidió a Tatiana que encontrara el lugar donde está enterrado. Gracias a Internet me enteré de que falleció cerca de la aldea de Baxi, donde fue enterrado. Los apellidos no están en orden alfabético. Están todos mezclados. Ah, lo encontré. Aquí está. Vasily Mishenin. Sargento primero. Aquí está su nombre. Qué bien, Tatiana. Lo has encontrado. Has hecho un gran trabajo. Muy bien. Cuando estaba en la península de Tamán escribió Nina, querida, ni te puedes sin imaginar lo hermoso que es este lugar. Si consigo escapar de la muerte, viviremos en Crimea. Tú, yo y la pequeña Olga. Llegué a Crimea el 5 de marzo de 1971 y mi madre llegó en el 85. Ella también murió aquí. Así que ambos están enterrados en la misma tierra, en Crimea. Yacaterina Ignáceva nació y creció en las proximidades del Círculo Polar donde el invierno dura casi todo el año. Su padre vino aquí desde Leningrado para trabajar, aunque con reticencias le habló a su hija sobre su infancia. Cuando tenía siete años, su madre y él se encontraron en el Leningrado, sitiada por los nazis. Ya de adulto le resultaba más fácil escribir sobre aquellos tiempos. Recuerdo claramente una cosa. Teníamos hambre todo el tiempo. No había ningún otro pensamiento en mi mente. En invierno hacía mucho frío. Quemamos toda la tarima de la casa. Nos comimos todo el pegamento del papel de las paredes. Mi madre y mi hermana murieron de hambre. Mi padre falleció durante un bombardeo. Yo me quedé solo. Tenía siete años y no tenía nada que comer. me acosté sobre la cama, me cubrí con una manta vieja y me puse a esperar la muerte. Delirando, soñé con una manzana. Una manzana roja, jugosa. Hasta podía sentir su aroma. Extendí la mano hacia ella. Pero no podía alcanzarla. Pero estaba allí, muy cerca de mí. Casi podía morderla. Me despertaron los gritos de los vecinos. La hija de mi tío Iván había muerto. Íbamos a la misma escuela. Pensé que me gustaría morir así también. Me moriré y no sentiré más hambre. No querré nada más. No recuerdo que durante mi infancia mi padre hablara mucho con frecuencia de la guerra, del sitio de Leningrado. Supongo que le era duro recordarlo. Durante el invierno más severo del sitio no lo evacuaron ni a él ni a su familia. Era hijo único. Tenía a sus padres y una abuela. Quizás pensaron que el sitio no duraría mucho. Sin duda, lo más duro para mi padre fue tener que dormir durante tres días junto a su madre muerta en su cama en el apartamento congelado envuelto en la manta ya que hacía mucho frío. Él estaba muy débil no podía levantarse solo. La barrendera lo salvó. No pudo encontrar un albergue para él en Leningrado por eso fue a buscar a casa de su tía en la región de Boronich. Allí lo recibieron como un hijo más. Mi padre entendía que era una boca más que alimentar. Me contó que recogía vallas en el bosque y las vendía en conos de papel en la estación de tren buscar a llevarse unas monedas a su tía y así devolverle algo. La ciudad de Poliarnizori está situada en la península de Kola en las inmediaciones del Círculo Polar. Yekaterina Ignáceva quería que el 9 de mayo los habitantes de su ciudad también llevaran los retratos de sus familiares por la calle Mayor. Así fue como se convirtió en la coordinadora del Regimiento Inmortal en Poliarnizori. Entonces no se trata de cambiarlo todo y quitar de aquí la cinta de San Jorge, ¿verdad? Es mejor dejarla. Sí. Porque proporciona contraste, se ve bien. Supe del Regimiento Inmortal por casualidad. Me dio mucha alegría. Inmediatamente quise ser su coordinadora. Lisa, Lisa, es el Regimiento Inmortal. No muevas así las manos. Si no queremos que una guerra así se repita, debemos recordarla. Debemos recordar a nuestros familiares que lucharon por la victoria en condiciones muy duras. Y creo que es algo así como un examen de conciencia. Fue Yekaterina quien nos inspiró. De hecho, ella fue la que organizó este movimiento en la ciudad y me ofreció participar en él. nos pusimos de acuerdo y trajimos fotos para montar los retratos. Para mis hermanas de su hermano. Vadim Minin perdió en la guerra a su abuelo Pavel. La familia conserva una sola foto del abuelo. En vísperas del 9 de mayo me llamó mi hermana y me dijo que había entrado en la página del Regimiento Inmortal y que allí estaba la foto de nuestro abuelo. Era la misma foto pero de mayor tamaño que la nuestra. Se trataba de la página del Regimiento Inmortal de la región de Kaluga. La inscripción bajo la foto decía Tatiana Semionova, nieta. Pensamos que el abuelo pudo haber tenido otra familia antes de la guerra. Que había cosas que ignorábamos. Vadim y su hermana empezaron a buscar a Tatiana Semionova. ¿A quién más conoces? ¿Quién más está ahí? Tatiana, ¿verdad? Me llamaron. Dijeron hola, somos del Regimiento Inmortal. Pavel Riabsev tuvo un hijo. Lo hemos encontrado. Les dije esperen otra vez por favor. ¿Me lo pueden repetir? Y después con el teléfono en la mano estaba dudando si llamar o no. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se lo iba a decir? Y cuando marqué el número lo primero que dije fue hola, soy Tatiana de Kaluga. Soy tu prima. Creo que nos pasamos llorando los cinco primeros minutos. El abuelo de Vadim, Pavel y el abuelo de Tatiana Kirill eran hermanos. Ambos lucharon en la guerra. Pavel murió, pero Kirill volvió a casa. La guerra separó a los hermanos, pero el Regimiento Inmortal unía a sus nietos. Mi abuelo conocía a mi abuela en Rivachi, cerca del Círculo Polar. Fue al combate y murió en un destructor. Ni siquiera sabíamos el nombre del buque. Después, leí en un libro que el único destructor que naufragó de la flota del norte era el diéter. Cuando estábamos tomando té, le dije, ahora sí encaja el puzle. Seguro que nuestros abuelos nos están viendo desde arriba y diciendo, qué bien que se hayan encontrado, ahora están todos juntos, qué bien. Ahora pueden descansar en paz. Todo salió como ellos querían. El tiempo iba empeorando. Se desataron tormentas de nieve. La visibilidad era nula. Llevamos dos días en la rada. Ayer hundimos otro submarino. Estas aguas están llenas de submarinos alemanes. El tiempo ha empeorado radicalmente. En el mar hay tormenta. Mi alma está contigo. Me invade la tristeza, sobre todo cuando se pone a nevar. Es como una valla blanca que nos separa. En una semana llegaremos a nuestra ciudad. Tendré tres días libres. Tres días enteros para ti y para mí. Será el primer año nuevo que celebremos juntos. Nos quedan muchas fiestas por delante cuando termine la guerra. Pero sé que el año que viene será especial. De momento sigue nevando. Y es como un muro blanco. No estés triste, querida. Volveré. Pronto dejará de nevar. Estimados televidentes, espero que les haya gustado esta película. Ustedes ahora conocen un poco más de la historia de mi país y también de la gente que vive actualmente y que vivió y luchó antes. También quisiera hacer unos comentarios. Últimamente algunos políticos y medios de comunicación tratan de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y también el aporte de cada país para derrotar al nazismo en el mundo. Yo quisiera yo quisiera darles algunas cifras algunos datos concretos para que ustedes sacan sus propias conclusiones. Entonces, quién y cómo participó en esta guerra. Por ejemplo, la Alemania perdió en esta guerra cinco y medio millones de militares militares y un y medio millones de civiles. Inglaterra perdió unos 300 mil soldados y 93 mil civiles. Francia perdió unos 250 mil militares y 400 civiles. Los Estados Unidos perdieron en esta guerra 400 mil militares y unos 3 mil civiles. Y ahora las cifras de la Unión Soviética. La Unión Soviética según los últimos datos oficiales perdió durante los años de la Gran Guerra Patria de 1941 45 más de 20 millones de soldados de combatientes y casi 23 millones de civiles en los campos de concentración en los territorios ocupados cuando estaban exterminados por los nazis y quisiera decir que perdimos casi una cuarta parte de nuestra población en aquel entonces más de 40 millones para que ustedes tengan la idea y exactamente para nuestro pueblo este día el día de la victoria el 9 de mayo siempre va a ser el día más sagrado más honrado porque eso es como una cosa genética que no que estamos luchando por la paz y siempre vamos a hacerlo en ruso también hay un dicho a los que vienen a nosotros con la espada de la espada va a morir y eso significa que nosotros no vamos a agredir a nadie no somos agresores como algunos políticos tratan de mostrar ahora todo lo contrario tenemos el territorio hasta ahora el más grande del mundo y los recursos naturales también los que existen en el mundo no necesitamos más solamente necesitamos la paz y la tranquilidad para los ciudadanos nuestros entonces en estas palabras quisiera también recordar esta fiesta tan importante para nosotros y para que ustedes también conozcan y como siempre para finalizar nuestro programa quisiera agradecer su presencia y desearles todo lo bueno hasta luego las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos